¿Qué es la marca? 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 Nosotros tenemos la marca de Brown, como bien tú mencionas, es una marca líder mundial y muy reconocida, ¿no? Es un diseño alemán con muy buena calidad. Nosotros tenemos las categorías de medidores de presión arterial que realmente es un tema para monitorear tu presión arterial. Hoy en día ha habido un boom de la hipertensión a nivel mundial. Uno de cada tres personas puede ser hipertenso y no lo sabe. Por los hábitos, ¿no? Puede ser que es un foco rojo donde tú tendrías que ir con un profesional de la salud, en este caso un cardiólogo, para que te recete un tratamiento, ¿no? Ok. Porque nada más de que, por ejemplo, ahorita con las luces, me ha tocado que hay gente que sale y le da un poco el aire aquí en el patio y regresa y ya están roncos. O sea, es impresionante. Los cambios de clima es algo que no podemos controlar nosotros, pero sí podemos tener una cultura de prevención o de realmente buscar una alternativa para curarnos o respirar mejor, ¿no? En este caso, pues, tenemos también productos, nuevamente, bueno, en el caso de Brown, para terminar con Brown, termómetros, que son termómetros que es el número uno, digamos, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, recomendados por doctores, ¿no? Tener una gran precisión, un tiempo de lectura muy rápido y no son invasivos. ¿A qué me refiero con invasivos? Que antes, pues, realmente era la tecnología, bueno, ni era ninguna tecnología. Era lo de mercurio, ¿no? Era lo de mercurio, era un termómetro de mercurio que, pues, tenías que agitar el termómetro, ponerlo abajo del brazo y esperarte uno o dos minutos. Que yo nunca alcancé, la verdad era tan malo que yo no sabía, o sea, por más que lo ponía a contraluz, no alcanzaba el mercurio, ¿no? Y ese es un tema donde, pues, al final, cada persona que toma la lectura lo interpretaba. Aquí es algo más rápido, ¿no? Y el mismo dispositivo te lo dice. Ah, mira, entonces, ah, pues, es este, ¿no? El que están ustedes viendo en pantalla. Así es. Entonces, ese termómetro, te platico un poquito. ¿Cómo lo usas? A ver, o sea. Ese termómetro es. Ah, ¿en el oído? Tenemos en el oído. Tenemos diferentes tipos de tecnologías de termómetro, pero realmente tenemos estudios donde nosotros, tú al ponerlo en el oído, también te da una lectura muy precisa, ¿no? Y muy rápida. Tal cual, pues, se ve, prendes el termómetro, lo acercas a cualquiera de los dos oídos y aprietas el botón para tomar la lectura. Ok. Inmediatamente te va a decir la temperatura que tiene. Entonces, al final, pues, obviamente, tú dependiendo del paciente, digamos, o a la persona que le tomes la temperatura, puede tener fiebre alta, puede estar febril o puede no tener, este, temperatura tal cual, ¿no? Ajá. O una pregunta, me están mandando mensaje, que ¿en dónde se encuentran, este, los productos? Mira, los tenemos nosotros en tiendas de autoservicio, en tiendas departamentales, tiendas especializadas, que son tipo de productos electrónicos, también en línea, o sea, realmente sitios en línea de todas estas. Pero están, están en el área de, por ejemplo, las departamentales, te las encuentras en las áreas de cocina, o todo. Las puedes encontrar principalmente en el área de bebés. Ah, ok. Por ejemplo. Ok. Ahí, ahí comúnmente es donde, porque. Es que depende del producto, ¿no? Depende del producto, la categoría es cómo lo clasifica la tienda. Porque tienen departamentos de farmacia, tienen departamentos de salud, o tienen cuidado personal, etcétera, ¿no? Entonces, comúnmente en tiendas departamentales, está en el, en el, en el segmento de salud, o cuidado personal, o en el departamento de bebés. Ahí lo puede conseguir. Oye, ¿y en dónde, qué otros productos tienen? De la marca Brown. O sea, aparte de lo que la gente conoce, bueno, en este caso yo, que son las rasuradoras. De Brown, nosotros tenemos justamente los dispositivos médicos, que son termómetros, como te explicaba, y tenemos también medidores de presión. Medidores de presión, pues tenemos diferentes modelos, ¿no? Tenemos un modelo que es de brazo, al final te puedes tomarte la presión de brazo o en la muñeca, ¿no? Los dos son muy precisos, realmente es un tema más de practicidad. Hay gente que, que por un tema de conveniencia, de llevártelo de viaje o algo, pues te lo puedes, este, es más práctico llevarte el de muñeca que el de brazo. Pero no te voy a decir que uno sea mejor que otro, ¿no? Oye, estoy leyendo, y eso te lo digo porque a mí en algún momento me ha tocado, pues, ayudarle a mi papá a medir la presión. Sí. Y pues era todavía de estas de bombita, ¿no? Entonces llega un momento en que tú, pues, como que a tiro, como a ojo de buen cubero tienes que, que darle para que, para que quede. O sea, estoy leyendo que son muy fáciles de usar. Sí. O sea, hasta para un neófita como yo. Es que la, la ventaja que lo que queríamos, nosotros hemos hecho estudios justamente en la marca, en los hábitos del uso, digamos, de consumidores. Lo que buscamos es de que ellos quieren algo práctico. Ok. Algo sencillo, fácil de usar y de interpretar, que es lo, lo, es lo primordial. Entonces, realmente ese modelo que tú traes es, por ejemplo, lo de brazo. Es el que acaban de ver ustedes ahorita en pantalla. Y de hecho, les quiero comentar que Brown nos tiene, tiene obsequio uno para ustedes. Escriban a través de arroba, ro, guión bajo la buena vida. Y que sea de la ciudad de Metropolitana, aquí de la ciudad de México, para que sea fácil hacérselos llegar. Y sobre todo, que realmente si lo vayan a utilizar. O sea, que sea para una persona que sí necesita estarse checando la presión para que pueda, este, y explícanos. Entonces, o si no hay, manda mensaje y entonces, para que te podamos contactar. Y entonces, bueno, vamos a decir, ¿cuál es la diferencia? O, a ver, una pregunta fácil. ¿Dónde puedes encontrar precisamente el medidor de presión de Brown? ¿Con qué nos digas ahí, Unate? Sí, me parece, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, pero de verdad, o sea, la única cuestión es que sea de la Ciudad de México y que también, este, ¿cómo se llama? Que sí lo necesiten, que realmente sea porque, porque les va a servir, ¿ok? Entonces, estamos. Y, aparte, ustedes manejan otros productos, ¿no? Otras gamas de productos. La marca de Vic, que también es una marca... Yo me imaginaba nada más puros pastillas, oye. No, pero fíjate que eso es algo, algo muy interesante. O sea, aquí así es que soy muy sano. Eso es todo. Afortunadamente, sí. Nosotros, lamentablemente, es cuando la, la, la gente se, se enferma más en este cambio de clima y demás. Nosotros, pues, estamos ahí para apoyarlos, ¿no? Que es justamente con la marca también de Vic. Este, es una marca Vic, bueno, obviamente súper reconocida a nivel, este, mundial. Tiene muchos productos justamente para, para descongestionarte, ¿no? Tienen jarabes, tienen pastillas, tienen el Vic Vaporub. Nosotros tenemos los productos justamente de Vic, que son también dispositivos médicos. Tenemos termómetros, tenemos humidificadores, tenemos vaporizadores y tenemos inhaladores personales, ¿no? Entonces, aquí, hoy en día, ahorita, en la cabina... Justo tenemos este, que tenemos uno, que además para esta época está muy bien. Porque, volvemos al tema, generalmente, y sobre todo, la calidad del aire en la que estamos, este, viviendo, No, híjole, cada vez es lo, está, está muy difícil. Y, y desgraciadamente, pues, no tenemos los hábitos de descanso y de, de alimentación que nos permita tener el sistema inmunológico al 100, ¿no? Entonces, pues, lógicamente también, este, cuando empiezan a, por ejemplo, a mí me pasa que de repente siento como la voz reseca, ¿no? Entonces, supongo que también tiene que ver con esta, este efecto de que, o está muy seco el aire, o está muy contaminado. Entonces, para eso, este está muy, este es un porta, es un, este, vaporizador portátil. Y, lo que me llama la atención es que trae precisamente las, pues, como las cápsulas, ¿no? Un consumible, que es un, que es este, ah, pero esto es para la noche. Sí, te explico un poco. Este se pone, o sea, lo que, lo que, ya me tengo que dar una vuelta a ver si le pongo algo a mi casa, porque me queda claro que hay muchas cosas nuevas. Este es para que en la noche tú lo puedas conectar y lo huelas. Lo huelas y va liberando esencia de mentol. Nosotros tenemos en todos nuestros productos de Vic, tenemos unas tabletitas aromáticas que se llaman Vapo Pads, que en general realmente son, tienen la esencia de mentol comprimida. Entonces, se va liberando, te dura, cada tabletita te dura hasta ocho horas, ¿no? Que comúnmente es lo que deberíamos de dormir, ¿no? Toda una noche de ocho horas. Entonces, eso te va a ayudar a descongestionarte. El mentol ya está más que comprobado que te ayuda a abrir las vías respiratorias, ¿no? Claro. No es un medicamento, sino es, es algo adicional a un medicamento. Oye, ¿y este lo recomiendan cuando la gente tiene como ese problema para respirar? ¿O es como de uso cotidiano? Lo puedo usar realmente todos los días, si tú lo necesitas o quieres mejorar. O sentirte bien, ¿no? O sea, dormir rico y sentir que, digo, el factor de respirar adecuadamente, eso es muy, muy importante y es algo que a veces ni siquiera lo practicamos, porque la mayoría de nosotros tenemos como esta mala costumbre de medio respirar. Exacto. Entonces, y ahorita lo que quería explicar un poquito a ti y a la audiencia es de que, por ejemplo, ahorita en la temporada de frío, lo que pasa, como tú lo explicaste bien, es que el ambiente se siente muy seco. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en, o trabajando en una oficina y está el aire acondicionado prendido, que eso reseca mucho el ambiente. O estamos en casa y hace frío y pues prendes un calentador, ¿no? Entonces, por un lado, pues estás buscando llegar a una temperatura de sentirte caliente, digamos, sin frío, pero por otro lado estás resecando el ambiente. Entonces, al momento de resecar, pues te cuesta trabajo respirar, sientes la garganta seca, los ojos, la piel, etcétera, ¿no? ¿Qué hace justamente un humidificador? Inyecta humedad en el ambiente, lo que a ti te permite hidratarte y respirar, o sea, que hidrates tus vidas respiratorias y puedas respirar mucho mejor. Que es una cuestión tan fácil de usar. Entonces, y además que el beneficio puede ser inmediato. Inmediato. Y no es invasivo, mentes, porque al final es un tema de terapia, de inhalaciones de vapor, ya sea frío o caliente, y sumándole la esencia de mentol es lo que te ayuda a descongestionar. Oigan, pues también para ustedes, en esta temporada también nos acaban de traer, de Vic, lo que es el inhalador de vapor. Por tanto, para que ustedes lo usen, yo sugiero lo mismo, que sea de la Ciudad de México y que también, por favor, sea alguien que necesita esta cuestión, digo, por cuestión de salud, o que sienta que las vías respiratorias las tiene tapadas, o de plano tenga como problemas. Incluso hasta personas con asma, ¿no? La pueden usar. Yo creo que cualquier persona que tenga dificultad o que se congestione, digamos, en temporada, principalmente de frío, que es comúnmente cuando se detona mucho más, lo puede usar, ¿no? Ahí está. Entonces, por favor, escriban a roba, ro, guión bajo, la buena vida. Y entonces, para que se lleven este inhalador de vapor de Vic, que de entrada está súper liviana, o sea, se me hace algo súper práctico, y qué bueno que están haciendo ya, bueno, que ya existen, este, todas estas tecnologías que son prácticas. O sea, yo creo que es algo muy, muy, que agradezco. Sobre todo, les digo, porque a mí me ha pasado que luego, yo me acuerdo que tenía un inhalador que, bueno, era de este tamaño. O sea, sí, de este tamaño, y tenías que, que tener cuidado con el agua, le tenías que meter agua de esta destilada para que funcionara, y a la media después, este, tenía, se tapaba, o sea, como que se, el agua se hacía, hacía como, como residuos. Como sedimentos. Y ya no servía. Sí. O sea, era un, era un caso. Lo que nosotros recomendamos en este caso, en nuestros humidificadores o vaporizadores, que usen, o sea, pueden usar agua de la llave sin ningún problema, pero el agua de la llave varía por, por, por colonia, por delegación, por estado. Entonces, de una botella, por ejemplo. Puede ser un agua nuevamente hervida, un agua de garrafón, donde al final, pues, van a respirar un agua pura, porque al final esa agua se convierte en vapor, frío, caliente, y es algo lo que nosotros vamos a estar respirando nosotros, o nuestros hijos, o nuestros familiares, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre sería que a lo mejor traten de, de, de usar ese tipo de agua, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿se puede usar esta agua que está libre, eh, alcalina? Yo creo que sí la podrían usar, porque al final es un tipo de agua mejorada, digamos. Digo, mejorada, sí, claro. Pero mi recomendación siempre sería agua purificada. O sea, el chiste es que sea como práctico, o sea, el chiste es que realmente lo tengas a la mano y que puedas usarlo. Lo único que sí recomiendo que no pueden usar, porque pueden dañar a los equipos, es, es algún tipo de esencias naturales, porque una cosa, ahorita está mucho de moda, que son los, los, este, aromatizantes, digamos, ¿no? Claro. En cualquier lado, donde tú empiezas, le puedes poner una esencia de lavanda, entonces aromatiza, sale vapor, pero oliendo a lavanda, ¿no? Entonces, nuestros dispositivos no están desarrollados para ser compatibles con ese tipo de productos, ¿no? Entonces, están desarrollados para ser compatibles con nuestras almohadillas de mentol, y no es necesario que tenga la almohadilla para que funcione el equipo, ¿no? Tú lo puedes prender y sale. O sea, por ejemplo, hoy se me acabó, este, la, no tengo la almohadilla, no la he, no he comprado el repuesto, puedo usarlo, pero la verdad, en el momento que ustedes, yo estoy seguro de que cuando hueles el mentol, ya, la calidad de, o sea, lo bien que te sientes, va a ser que, obviamente, quieras seguir sintiendo. Sí, es el valor agregado, justamente, en nuestros productos y de la marca Vic, ¿no? Que realmente tiene, este, esta misma esencia que te va a dar un vapor rub, te lo está dando ahorita una almohadilla, ¿no? Ah, pues entonces, ya está. Entonces, acuérdense, tenemos un vaporizador para esta temporada de frío, aquí, de parte de Vic, arroba, guión, bajo la buena vida, por favor, para que me escriban, y también para la gente, para alguien que esté, este, que tengan la necesidad de estarse checando la presión, ya ven que luego les mandan al médico que se midan diario, cada tercer día, para llevar un control médico, y puedan estar monitoreándose, sobre todo, para la gente que son, las personas que son hipertensas, entonces tenemos uno de Brown. Entonces, acuérdense, arroba, guión, bajo, la buena vida. Entonces, pues, qué bueno que viniste, y qué bueno que, me vienes a ilustrar, honestamente, porque me encantó, o sea, sí soy muy pro de las cosas que mejoran la calidad de vida de las personas, y saber que hay tantas cosas, pues, que nos pueden echar la mano, y además que se ven prácticas. Yo siempre lo digo, cuando las cosas son prácticas, más se agradece. Yo, feliz de estar aquí con ustedes de este espacio, y con gusto de informar justamente a las personas, cómo podemos apoyarlos, y cómo nuestros productos, que son grandes marcas, que tienen un gran prestigio, y un respaldo atrás, pues, pueden ayudarles justamente a tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Hay página de Brown? Tenemos página de Brown, de hecho... Por si en dado caso quieren conocer más sobre lo que... Sí, claro, es humidificadoresvic.com, tenemos también otra que se llama browntensiometros.com, y otra que es browntensiometros.com, ahí pueden ver justamente toda la información de todos nuestros productos, dónde comprarlos, información adicional de los beneficios de cada uno de nuestros productos, ¿no? Realmente es un sitio muy completo, muy informativo, y que los puede orientar justamente a una mejor decisión de compra o de uso de los productos. Ah, perfecto. Bueno, pues, de eso, vayan, cómprenlos, y lo mejor, bueno, es mantenerse bien de salud, pero, pues, ya sabes, si ya estás en el camino de que tienes que cuidarte más con algo más específico, bueno, pues, entonces, están estos aparatos utensilios, bueno, no, utensilios, es de cocina, este, aparatos especializados que van a hacer que tú estés mucho mejor. Oigan, soy Roberto Yañez, este, no se vayan, regresamos porque tenemos sorpresa. ¡Suscríbete al canal!